Muy buenas tardes, yo soy Aquina Emanuel y este es el noticiero vespertino por Noticieros HOTV. La Secretaría de Salud informó que aún hay un caso sospechoso de coronavirus COVID-19 en el estado de Oaxaca, el cual sería el único posible en el país. Mediante un comunicado técnico, la dependencia aseguró que el caso está en investigación y está ubicado en la capital oaxaqueña y se trata de una mujer de 68 años, quien está siendo manejada de forma hospitalaria por presentar un antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con sintomatología leve y hasta el momento se reporta estable. Los incendios forestales que han causado muerte y destrucción en gran parte de Australia han sido contenidos por primera vez en casi seis meses, así afirmaron las autoridades locales. El Servicio de Bomberos de Nueva Gales del Sur confirmó que todos los incendios en el estado han sido controlados, ayudado en parte de las fuertes lluvias que azotaron la costa del S en Australia a principios de esta semana. Los incendios en todo el país han arrasado casi 12 millones de hectáreas de matorrales secos y causaron la muerte de al menos 33 personas y un estimado de mil millones de animales nativos desde septiembre. Las mujeres que se manifestaban afuera del Palacio Nacional agredieron al subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina. Indignadas por los feminicidios registrados en los últimos días, externaron sus reclamos, realizaron pintas y quemaron parte de la puerta del Palacio Nacional. El funcionario de gobierno de la Ciudad de México intentó hablar con ellas, sin embargo, fue agredido con aerosol y botellas de vidrio y exigían la presencia de una mujer. Ante ello, el funcionario optó por retirarse de la manifestación para evitar una confrontación. López Obrador inaugurará dos estaciones de la Guardia Nacional en Jiquilpan, de Juárez y Zaguayo de Morelos, ambas en Michoacán. Por ello, durante su conferencia matutina explicó el avance de la construcción de las sedes del Cuerpo de Seguridad Nacional. Acompañado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el mandatario federal indicó que hay un plan de la Guardia Nacional que consiste en convocar, capacitar y reclutar a elementos, por lo que prevén contar con 140.000 efectivos y 150 instalaciones. Una mujer de 80 años infectada con el nuevo coronavirus falleció este día en Japón. Así dijo el ministro japonés de Salud, que especificó que no está claro si el virus era la causa directa de su muerte. enfatizó que la relación entre el nuevo coronavirus y la muerte de esta persona aún no está clara y que esta es la primera muerte de una persona que dio positivo al COVID-19. Esto es todo por hoy, yo soy Jacqueline Anuel y nos esperamos mañana en el siguiente Noticiero Vespertino.